Este es el remix Tecno Paribas Nando Pro Luisito el Insuperable Me duele un pie Me duele un pie Me duele la cabeza Y a ti no te interesa Me duele un pie 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 Y a ti no te interesa mujer Uuu no me quiere na' 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 Uuu no quiere a nadie 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 Tú no quieras a nadie Tú no quieras a nadie Oye la nena más rebata con su cosa va Como siempre me dejas intrigao Everybody con la mano para arriba now Que situación, que desesperación Me duele un pie, me duele el pie Me duele la cabeza y a ti no te interesa Me duele un pie, me duele el pie Me duele la cabeza y a ti no te interesa Tú no me quieres a nadie No, no, no me quieres a nadie Tú no quieres a nadie Tú no quieres a nadie Tú no quieras a nadie A nadie A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie Tú no quieras a nadie Me duele un pie, me duele el pie Me duele el pie, me duele la cabeza y a ti no te interesa Me duele un pie, me duele el pie Me duele el pie, me duele la cabeza y a ti no te interesa Tú no me quieres a nadie Una vez más se juntan los grandes Tú no me quieres a nadie No, no, no me quieres a nadie Tú no quieras nada Gracias por ver el video